Música Lucha, lucha Lucha, lucha Lucha, lucha Lucha, guerra y asesina Música A los compañeros del MRP Fuerte el aplauso Compañeros del MCB Juego Autónoma Compañeros del MRP Arriba Compas del MULP También arriba Lucha Lucha, lucha Lucha, lucha Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros 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 Se les quema el pantalón Todos se van a quemar Cabalos de la rúa Y empiezan a desfilar La burocracia tira agua Y no nombran ni la tarpita La herramienta piquetera No quiere que se repita Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros 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 Corte de ruta y asamblea, que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los unicorns, los meto a los piqueteros. Los mejores, los unicorns, los meto a los piqueteros. Los mejores. Bueno, los movimientos sociales hoy estamos concentrando aquí en el obelisco. El motivo principal es que estamos exigiendo que haya una cuarentena sin hambre, porque el gobierno ha incumplido con el incremento de la cantidad de alimentos para los comedores comunitarios que tenemos las organizaciones sociales. Se le quema el pantalón, todos se van a quemar, cabalos de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los unicorns, los meto a los piqueteros. Los mejores, los unicorns, los métodos piqueteros Los mejores, los unicorns, los métodos piqueteros Los mejores